Estaba en mí Él volverá a quererte Estaba en ti Retornará mi amor Inútil pedir de otros labios Lo que tanto quise Si tuve en los tuyos Alivio a mi cruel dolor Jamás podré Ya dejar de adorarte Ni volverás Otra vez a sufrir ¿Qué puede importar un momento Ante toda una vida Estaba en ti Estaba en ti Ya dejar de adorarte ¿Qué puede importar un momento? Ante toda una vida estaba en mí Estaba en mí Estaba en mí